Hola, bienvenidos a los deportes en 90 minutos que comienzan hablando de la Superliga y el partido de vuelta que disputará el Deportivo Cali en el estadio Atanasio Girardot. Tres novedades tendrá el equipo de Pecoso Castro respecto al juego del juego anterior en el sábado. En el mediocampo Kevin Balanta aparece como novedad para los tres volantes de contención que tendrá el Cali. Sí creo que eso es lo que se requiere, creo que ha sido uno de la nación que nos ha dado resultados y bueno creo que esperamos ir a Medellín a lo mejor de nosotros. Los verdiblancos ve remontable el marcador en la capital antioqueña donde han conseguido buenos resultados. Vamos al terreno de ellos, a la cancha que ellos conocen, pero no es imposible, sabemos que tenemos que desde el primer minuto salir a buscar el partido pero también ser muy precavidos. Sí creo que el 2-0 es como se dice por ahí un resultado que se puede manejar, nosotros saliendo a lo mejor de nosotros, es un gol a muy temprano del partido y bueno creo que se puede remontar. En la nómina de 17 jugadores que viajó a Medellín fue incluido el zaguero Germán Mera que pagó una fecha de sanción.